... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la década del 60, final del 60, donde había habido resultados adversos en las competencias internacionales que se habían celebrado. Primero en Winnipeg 67, donde Cuba en un playoff perdió el primer lugar. De ahí se decidió hacer un, yo diría en aquella época, lógicamente un experimento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque bueno, siempre se consideraba que un manager ya debía ser una persona pues ya mayor que fuera, es decir, hubiese sido un estelar en la pelota y era necesario también incluir, ligar la juventud, la juventud con la experiencia. Y cuando se presenta ya la confrontación de República Dominicana, ya está creado el ambiente. Bueno, el Mundial del 69 para mí fue una gran significación, ya que fue mi primera participación en el seleccionado nacional a nivel superior, celebrarlo en nuestro país con esos equipos que prácticamente nunca nos habíamos encontrado, como era Cuba, los Estados Unidos y muchos países del área. Este es el estadio de Béisbol de Quisqueya, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. En 1969, este estadio fue sede principal del Campeonato Mundial de Béisbol. Cuánta historia, cuántos recuerdos. Nuestro primer pensamiento para José Antonio Huelga, Santiago Changa Mederos, Fermín Lafita y Larry Osborne, todos ya fallecidos. El 16 de agosto de 1969 se ponía en marcha el Campeonato Mundial. El doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República en aquel entonces, hacía la apertura oficial. Antes de continuar entrando en detalles de la competencia, vamos a conocer qué sucedió con la delegación cubana cuando confirmó su presencia a este certamen. Eran comunistas, digo, pero señores, Cuba es un país comunista, todo el que viene a día es comunista, así que lo que ustedes van a depurar, qué van a hacer ustedes. Y tuve una serie de dificultades que entonces tuve que recurrir al presidente de la República, el doctor Balaguer, que me dio un gran apoyo. Y realmente ciertos juegos se celebraron aquí, pues por el gran apoyo que me dio el doctor Balaguer en ese aspecto. Porque cuando nos reunimos con esta gente que dijeron que estaban haciendo la depuración y esto, y que si yo me soy responsable del estadio de los cubanos aquí, digo, yo me soy responsable de todo lo que sea deportivo. Todo lo que sea de político, inmigración, eso tiene su organismo, tiene que hacerse su responsabilidad. Pero siempre el encargado de la depuración ponía su pretexto. Entonces le dije al presidente, digo, bueno, excelencia, si un gobierno de usted no puede aquí controlar a 37 cubanos, entonces no tenemos gobierno. Entonces Balaguer dijo, denle esa cuestión inmediatamente. Cuando los pueblos ya que van a presionar tierra, hay un incidente con la bandera cubana. ¿Cómo fue? Bueno, antes yo había izado todas las banderas en el aeropuerto de las Américas. Cuando fui a izar la bandera cubana, pues no me la permitían subirlo los militares de esa época. Entonces yo viendo esto, yo cogí para el palacio, estaba el presidente en una reunión de gobierno. Yo lo paralicé, dice, ¿qué es lo que está pasando? Digo, bueno, excelencia, yo vengo porque yo fui a subir la bandera cubana y no me lo permitieron subirla. Y él me dijo, vaya a subirla. Digo, no, yo no podía subirla, mandemos un general. Entonces mandaron un general y se subió la bandera del pueblo cubano. Este campeonato comienza de una forma también, por así decirlo, tensa. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos, era el torneo, era el round robin, es decir, todo contra todo. Y empiezan los americanos, el equipo de Estados Unidos ganando por un lado, nosotros ganando por el otro. Y también en el último día del campeonato, viene la decisión, quiere decir que estaba creado todo, 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 para que fuera como lo que fue, un súper espectáculo, un fenómeno. Vimos una clase de jugadores como Owen Blandino, en tercera base, y también tuvo Marquetti, y una gran primera base como fue Felipe Sualdí, quien era un gran dibujante de pelotas y me enseñó a pintar las pelotas. Sualdí una gran defensa, Marquetti para mí uno de los mejores jugadores cubanos que ha tenido, de más fortaleza, de más consistencia, es un jugador que no era fácil de engañar. Y fue una gran pelota que se jugó, también estaba en el off-field Silvio Montejo, que jugaba off-field. En sí recuerdo todos esos jugadores, y algunos que ya desaparecieron desgraciadamente, como fue José Antonio Huelga, también lanzando, estaba Changa Medero, un zurdo muy controlado, un gran lanzador, no muy grande, pero que tenía un corazón más grande que su tamaño. La final del campeonato se disputó aquí en este estadio. Cuba y Estados Unidos fueron los protagonistas. Ambos equipos llegaron invictos con nueve triunfos. Las gradas estaban repletas, el público animaba hasta el delirio a los cubanos. El último día del campeonato, jueves 26 de agosto de 1969, devenido acontecimiento histórico deportivo, aún está palpable. Al parecer, el tiempo ha quedado intacto. Así lo confirman protagonistas y testigos de aquel inolvidable juego. El fanático dominicano se volcó de lleno a respaldar al equipo cubano. Una demostración de hermandad, de sinceridad, que siempre ha caracterizado a estos dos pueblos, el cubano y el dominicano. Un momento inolvidable, sinceramente. Y nosotros, inclusive, el equipo dominicano, el equipo representativo de la República Dominicana, nos dimos cita aquí para ver ese partido final. Y, sinceramente, estábamos en la grada y estábamos, como se dice, empujando a que el equipo cubano ganara. Aquí hubo un juego muy importante, que, según dicen, fue récord de asistencia. Fue un juego entre el astro del béisbol dominicano, Juan Marichal Piche, contra un Piche zurdo, familia de apellido Ministrida de Olivo, familia de hermanos de Guayubín Olivo. Y, en ese día, entraron aquí como 23.000 personas, según dice la historia de la estadística. Pero, en el juego de Cuba y de Estados Unidos, el récord de ese juego pasó por encima de todo. Aquí, al frente de nosotros, los camiones que estaban mirando el juego detrás de las paredes, era increíble, parecía una fiesta nacional. Este fue un día inolvidable para mí, porque hubieron algunos incidentes internos que casi se suspende ese juego, que habían amenazas. Hubieron amenazas de que iban a eliminar cinco jugadores, no decían si eran americanos o cubanos. Y, entonces, me ordenaron que se suspendiera el juego. Y yo dije que no, que no podía suspenderse, que ya era el último juego y que se había que terminarlo como diera lugar. Los estadounidenses dependieron del zurdo Larry Osborne, en tanto, los cubanos, del derecho Roberto Eljabao Valdés. El choque llegaba a la octava entrada, con ventaja de Estados Unidos de una carrera por cero. En ese capítulo, se le da a la delegación cubana la disyuntiva más grande del juego. Lázaro Pérez conecta hit al right field. Rodolfo Puentes toca la bola y lleva a Lázaro a segunda. Antonio González lo sustituye y le corresponde batear a Gaspar Curro Pérez. ¿Qué hacer? Es la gran pregunta. Ramón Echeverría estaba en el dobao y podía empuñar del mejinte. Sin embargo, el director Servio Boge mantuvo la decisión de que el Curro bateara. La posibilidad del empate va a segunda y viene a batear el Curro Pérez. Ahí va Tony González a correr por Lázaro Pérez en segunda. Lleva al bolsa el zurdo Larry Osborne bateando el Curro Pérez. Listo el bicho, ahí lanza. Le tiró al primer strike. Listo ya en el bolsa el zurdo. Ahí lanza. Y le cantaron el segundo. Lanzamiento rápido. El público a Boichea. Al árbitro Rava Chiver. El lanzamiento para el Curro Pérez. Le tiró al tercer strike. La peña y corre fao. El lanzamiento para el Curro Pérez. Le tira y fao a las mallas. Caguazo. ¿En qué pensaba o en qué se inspiraba Servio para tomar esa decisión? Pero el Curro, le voy a decir mi opinión, que yo tenía cuidado. Era una persona muy flemática. Esto es un juego de una gran presión. Es decir, era un juego donde hay una alta tensión. Y yo estaba convencido que el Curro no se ponchaba. Porque primeramente, el Curro, desde muchachos, él jugaba, era bateador. Bateador. Jugaba a tercera base. Y además. Y imagínate, en un momento como ese, ¿qué es lo que más se necesita? Es cuanimidad. Y yo estaba convencido que el Curro la tenía. Le iba a tener. Que era lo que hacía falta. El lado del pitcher. Ahí lanza. Le tira y conecta. Fija línea. Gana, jugada. A la patina central. Ahí son los otros. Esa tercera base. Y el tiro lo limando a uno. Lo corta Grimbo. El tiempo y el gol. Esparta el juego. Responde el Curro Pérez. El Quisqueño se viene abajo. Está en primera. No queda el sweater. Mírate la manga. Qué espectáculo. Mírate la manga. Mírate la manga. Mírate la manga. Mírate la manga. Qué espectáculo. En todas las galerías. Tanto por el jardín izquierdo. Por el jardín derecho. Servio confió en mí. Y le di a Gil. Que empate el juego. En ese momento. Un Gil después de casi siete faos. Siete, ocho faos que le di ahí. Porque tenía buen control. Y entonces no se iba de la zona. Y entonces bueno. En ese momento me tiró una curva. Que se le quedó más o menos a la altura. Ahí de las letras. Y le di línea por arriba el Scioli. Y empate el juego en ese momento. Con el juego empatado a una. Desde aquí. Rigoberto Rosique conectaba hip al jardín derecho. E impulsaba al curro con la de ventaja. Las gradas aún más se enaltecían. Ahí los dados. El lanzamiento de Osborne. Le tira y conecta a una línea. Y qué lindo el jardín derecho. Cerno cubana. La bola selección. Es un momento muy emocionante. Ya que el ejil que yo conecté. Que fue el que decidió el juego. Sabía yo lo que significaba. Ese ejil. Porque estábamos muy comprometidos con el pueblo. Y estábamos muy comprometidos con el comandante. Que sistemáticamente iba a las sesiones de entrenamiento. Y nos apoyaba mucho. Y su presencia estimuló mucho al equipo. El ejil de Rosique provocaba la sustitución de Larry Orbon. Que se marchaba cabizbajo bajo una rotunda rechifla. Y mientras tanto están llamando un nuevo lanzador para el equipo de los Estados Unidos. Y vamos a escuchar cómo despiden a Larry Orbon. Por cierto, Larry Orbon fue el único bateador del encuentro que conectó dos imparables. Y le propinó 10 ponches a los cubanos. Los criollos los recuerdan con mucho respeto. Bueno, un gran lanzador dependía de una buena curva y una buena recta. Inclusive en el equipo que fue un gran equipo, el cubano dio 10 ponches. Es decir que estaba bien, era un gran lanzador. Tenía un pitcher en frente que era un Larry Orbon que no era fácil de batear. Porque cuando hay picheo de verdad, el bateo no se desaparece, pero se pierde un poco. O bastante. Larry Orbon era un tremendo bateador. Me dio, creo que dio dos giles. Dio dos giles en ese juego. Y hasta más, yo lo traté de asustar, ¿no? Le tiré una bola que tuvo que brincar. Parece que la estaba esperando, pero después me dio una por al lado del piche que, como dicen la gente, pues nada más arranca un zapato. La bola en poder del derecho, Gaspar Pérez. Final del noveno. A un estrello la victoria. Preparado el curro. Listo en el box. Bateando a Larry Bula. Preparado el pitcher. Ahí lanza curva. ¡Ajúper americano! Ese material que yo vi en el equipo cubano, sinceramente, era digno de admiración. Eran verdaderamente, eran profesionales dentro del amateurismo. Y eso era innegable. Después la historia se encargó de darnos la razón. Nosotros teníamos una hermandad tremenda, una conversación muy buena entre todos nosotros. El equipo fue muy fuerte. Porque el equipo, me recuerdo, se hizo, comenzó a hacerse a las 12 de la noche y terminó a las 5 de la mañana. Terminando de hacer el equipo, partimos hacia Dominicana. En ese equipo, yo lo integré como utilita. Que yo vaya, me asombré porque cuando no dijeron la nómina al principio, que yo no me encontraba, yo sinceramente me sentí mi marco cuando dijeron, y se ha sido como utilita. Ya, entonces lo que pensé, dije, bueno, esperaría que me den la oportunidad. Y eso fue lo que hice cuando me dieron la oportunidad, de mostrarle al pueblo que me sentí en última condición. Y el recibimiento del pueblo fue grandísimo cuando llegamos aquí a La Habana. El cebollero estaba que nunca había una persona más. Sí, el cebollero estaba que nunca había. Y nos pasearon por toda La Habana. No, pero eso fue maravilloso. Nosotros recordamos eso muy lindo, eso fue una cosa bonita, bonita. Unas cosas bellas que yo recuerdo. En mi carrera deportiva fue ese juego de Dominicana, eso fue lindo. Y ese apoyo del pueblo a nosotros fue maravilloso. Son dominicanos que nosotros se portaron en el que llegamos al aeropuerto. La llegada a nosotros fue fantástica, con música, rumba, con los cubanos, bailando con nosotros. Eso fue lindo, lindo. El 69, en sentido general, fue un año muy interesante. Porque recuerdo que en esos momentos una de las cosas que se más se propagandizaba era la llegada a la luna por parte de los norteamericanos. Y ese campeonato, pues a nosotros, es decir, conquistar ese campeonato. Pues, una de las cosas que más recuerdo fue lo que dijo nuestro comandante en jefe. Que dijo, pudieron conquistar la luna, pero no pudieron conquistar el campeonato mundial de Bidjoel. Eso fue de las satisfacciones también grandes que tuvimos. Lo dijo con el recibimiento cuando llegamos. Eso es de las partes de verdad que más recuerdo, más me impactó. Entonces, no, no, decir, me di cuenta de la importancia que había tenido esa habitación. Yo recuerdo que estando cerca de la habitación donde estaba Sergio Borges, que era el manager del equipo, ustedes se comunicaron con el comandante Fidel Castro y lo oía hablando y yo oía esa emoción. Y compartí con los jugadores que después ya de toda esa celebración se fueron a la piscina, amanecieron en la piscina bañándose, tomándose sus tragos y compartiendo con el pueblo dominicano, sí, que estaba algo restringido, sí, ya en el hotel. Estaban en un hotel y no querían el menos bulla, pero no se pudo eso congolar. Y fue una gran vivencia que se estuvo hablando. Gracias. 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 Gracias.